¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Una vez más, su amigo Dimas Soria, presidente de la ONG Dimas Perú World, de las cuales quiero involucraros, aclarar a uno de ustedes, a formar parte de esta institución sin fines de lucro y poder hacer realidad este gran proyecto que estamos nosotros lanzando del albergue autosostenible, el camino de Dios. Realmente es un proyecto donde incluye ancianos, niños, jóvenes, para resociabilizarlos, enseñarles, darles una carrera, y a los niños para que puedan disfrutar de un centro de alto rendimiento, con altos estudios en diferentes idiomas. Y para los ancianos encontrar el paraíso celestial. Este proyecto, a todas las personas que van a ir ahí, no le va a costar nada. Es completamente gratuito. Ya contamos con 10 hectáreas de terreno, y tenemos un grupo extraordinario, como Alex Campo, un gran amigo, que tiene la gran oportunidad de demostrarnos en vida que sí se puede hacer grandes cosas. Y él tuvo la osadía, la valentía, el respeto de sumarse y hacer de nuestro proyecto que tenga un valor a nivel internacional. Por eso, les invito a formar parte. Usted puede ser estudiante, de primaria, secundaria, puede incluirse con su propio padre, y nosotros vamos a hacer un reconocimiento a cada activista del Perú y del mundo. Vamos a ser personas que suman personas. Somos una familia. Y quiero que todos ustedes tengan la grandiosa oportunidad de formar parte de este inicio de historia que va a dar que hablar en el mundo entero. Este proyecto tiene un sentido humano. Es un proyecto social que va a favorecer a las personas que duermen en la calle, a los ancianos que están abandonados, a los niños que han perdido a sus padres, a las madres que no tienen un hogar. Vamos a crear esperanza. Y no es un proyecto pequeño, es un proyecto grande, pensando en el volumen inmenso que existe a nivel nacional. Las personas que viven en calidad de abandono, otros como vulnerables, etcétera, etcétera. Este albergue tiene como inicio 10 hectáreas de terreno y dentro de esas 10 hectáreas pensamos nosotros albergar a 6.000 personas y 1.000 personas van a trabajar como activistas de diferentes países. Tengo amigos, amistades, que ya están ansiosos para querer pertenecer y querer trabajar. Pero recién estamos iniciando ya los trámites necesarios para poder iniciar. La recolección de fondos y, sobre todo, si usted quiere colaborar con nosotros, puede hacerlo en diferentes formas, con cemento, fierro, madera, su propio trabajo, porque esto es un trabajo inclusivo que es de todos. Yo simplemente soy un instrumento de Dios en este momento grandioso y como una persona responsable y padre de familia y un activista con más de 35 años a favor de la gente que más necesita, pongo a disposición mi propio sacrificio, incluido, aún estando mal de salud, en recuperación, yo quiero que esto se concluya. No vaya a ser que en el transcurso de este tiempo, en plena pandemia, yo también caigo víctima de este mal del coronavirus. Pero quisiera que todos ustedes continúen lo que ya se ha empezado. Ya empezamos este gran legado. Y este terreno está en el kilómetro 86 entre la frontera de Huánuco y Ucayali. Va a beneficiar a nivel nacional. Quiero que ustedes sean partícipes y puedan colaborar sumando de una manera extraordinaria. Ese albergue va a tener un hospital, va a tener un centro de alto rendimiento, va a tener oportunidades para los ancianos, sitio recreacional, vamos a hacer cadenas productivas para la industrialización de los alimentos, vamos a dar calidad de vida a la población y sobre todo, vamos a ser un ejemplo a seguir a nivel del mundo. Esto sería el primer albergue más grande del Perú, sería un referente a nivel mundial y sobre todo, es voluntad de todos para hacer que esto se concrete, porque Dios nos ha puesto en el camino correcto y queremos que ustedes se sumen también. Su amigo Dimasoria, con mucho cariño y les agradezco si ustedes difunden este gran mensaje que queremos para la humanidad y especialmente para nuestro gran país, Perú. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga siempre.